Esta que arrojó la Universidad Otoma de Guerrero, la Huaybro, aquí en la Costa Grande, y en la Costa Chica y Acapulco, toda la región de la costa, la Franja Costera, todos los costeñitos, arrojó que cien de cada cien costeños prefieren la Maca, como quien dice que la Maca se va toda, y toda la gente se va del Cali, en la Maca se va toda, y en la cama, y fíjate que curioso, en la cama pasa lo siguiente, fíjate usted va a ver, resulta que en la cama, también se va toda la compara, dice, Seguimos, un tema que trajimos, de barra de Ticuanapa, municipio de Marquellia, allá nosotros nos conocimos ese tema, año por año vamos a tocar a la fiesta del señor Santiago Apóstol, un sononón como de un campo de fútbol llenísimo de mucha gente, allá sale esa tradición, y ahí nos vemos nosotros en el disco número 10, que está sonando por todo el galero, en esta versión de Supermáquina Musical, grabado en el disco 10, se llama, La Revolcada, ¡Chum, dos, tres! En una fiesta de San Isidro se fue con una democracia, en una fiesta de San Isidro se fue con una democracia, La revocada, la revocada, arriba así donde vieron la revocada, la revocada, la revocada, los que valladas se vieron la revocada. La revocada, 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 la revoc y primeramente aquí en San Isidro van a poner el ejemplo de los hombres y los hombres se revuelcan en la tierra así se revuelcan allá allá en Navarrete, Juan Alpa y allá en Iguana y ahí en Tierra suelta y ahí en Tierra suelta entre la laguna y el mar cuita de Cuchi y la Chigana está suelta la tierra ok, en San Isidro, ayineros los hombres se revuelcan así que se revuelquen los hombres que se revuelquen Que se revuelquen los hombres Que se revuelquen Que se revuelquen los hombres Que se revuelquen Revólquen los hombres Revólquen los hombres Que gira, que gira Gira, 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 gira Gira, 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 gira Ahí Y se revuelquen Ok, ahora vienen las mujeres A ver a la mujer que saque la casa por todo El movimiento femenino La igualdad de derechos El hombre y la mujer Ok, ahí viene, ahí viene la mujer Y las mujeres se revuelquen Así Que se revuelquen las mujeres Que se revuelquen Que se revuelquen las mujeres Que se revuelquen A ver y ahora el turno de La diversidad sexual El movimiento nésbico gay Porque hay derechos humanos para todos Y hay inclusión Ok Y el movimiento nésbico gay A ver que levante la mano Por Jullo LGTB ¿Dónde están? ¿Dónde están? La diversidad sexual se revuelca Así Que se revuelquen los gays Que se revuelquen Que se revuelquen la diversidad Que se revuelquen Que se revuelquen La diversidad Que se revuelquen La diversidad sexual Que se revuelquen 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 Ahí Y ahora quiero escuchar El grito de las chingonas y quiero escuchar un aplauso para los novios porque vamos a cerrar con broche de oro la revolcada con ellos y los novios se revuelcan los novios se revuelcan así que se revuelquen los novios que se revuelquen que se revuelquen los novios que se revuelquen que se revuelquen los novios que se revuelquen los novios que se revuelquen que se revuelquen que se revuelquen rico rico ¡Viva, viva, viva!